¡Venga! ¡Vaya a Colombia! ¡Venga a Colombia! ¡Más sabroso, amor! ¡El más sabroso! ¡Me sale bonito! ¡Yeah! 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 ¡Equiletla! ¡La bella Francia! ¡Sabe! ¡Sabroso! ¡Chavitos, gastos, el pelón, con placer la cumbia, Jep! ¡Tus segatos, huichos, vegeta! ¡Volvo, villanos, iceberg! ¡Guachiloco! ¡El pugue y el supremo! ¡Esa es la pasada de sesión más! ¡Deficil! ¡La lochicha, gabacho, metola! ¡El Navarro! ¡Poca, escoja, el poncho! ¡Mátame! ¡A tu imperio! ¡Bienvenidos al imperio! ¡Voy a vivir! ¡Sabe! ¡Ajá! ¡Toques donde toques, vayas donde vayas! ¡Ya saben, Miguel Martínez! ¡Aquí está tu banda que no te falla! ¡Callejeros del sabor! ¡Alex, su compadre, Chapa! ¡Crisia, Luis! ¡Su esposa, Lupita! ¡Y ahora es a Fablito Xochi! ¡El más sabroso! ¡Sabe! ¡Vamos bailando la cumbia chihuahua! ¡Los de Toluca, la cumbia chihuahua! ¡Los de Lascala, la cumbia chihuahua! ¡Los de Oaxaca, la cumbia chihuahua! ¡Venga para Andrea! ¡Y el pibe! ¡A bailar! ¡Dillos Locos, el sabor! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Ajá! ¡Dices Samurai! ¡Dicen que hay un granizo! ¡Calló en el suelo! ¡Y se deshizo! ¡Con ustedes en una chingonería! ¡Y Dios hizo! ¡Val Peque! ¡El pequeño Gillo Níos Sin Amor! ¡Rayan Bosco! ¡Bicho Chino Tamino! ¡Oji Fresas, Cotorro Silvano! ¡Tandena Cumalita! ¡Pequeñas Forever! ¡Va a la banda de San Juanito Juancico! ¡La cuna del pan sabroso! ¡El más sabroso! ¡Ajá! ¡Y hace la Lofa! ¡El grillo de Locas Zeta! ¡Suave! ¡Vamos bailando la cumbia chihuahua! ¡Vamos gozándola! ¡No quiero tejina! ¡No quiero cerveza! ¡Quiero salud para mi princesa! ¡El famoso Bonay! ¡San Juan Juancico! ¡Banditos ayoyites! ¡Bandos Chavo y Pato! ¡Totol y Cabezas! ¡Papayol! ¡La pequeña Luqui! ¡El pequeño Juanito! ¡Toda la banda sabrosa! ¡El más sabroso! ¡Ajá! ¡Van el Jopper y los gallines de la 25! ¡Venga patonos! ¡Elloyites de la bella Francia! ¡Bumasel Strock! ¡Papel! ¡El Caster! ¡Sabroso! ¡Vamos bailando la cumbia chihuahua! ¡Vamos bailando la cumbia chihuahua! ¡Vamos bailando la cumbia chihuahua! ¡Pom! ¡Pom! ¡Ponte a bailar! ¡Pom! 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 ¡Para que iré la pequeña Alexa! ¡Zomor Adolfo! ¡Venga para el hueso es uno! ¡El hueso es dos! ¡Hueso es tres! ¡Y los pasitos de la cumbia! ¡El más sabroso! Desde Guadalupe, Islago, Tlaxcala ¡Yamos Fanny! ¡El famoso Icky! ¡El famoso Vicky! ¡Yamos Ducky para el pollo! ¡Para que irse la pequeña! ¡Lola! ¡El famoso Dobas! ¡Amor sobre el conguero! ¡El más sabroso! ¡Para el pollo! ¡Flexi, Susa, El Rigo, Su esposa y Anet! ¡A Pajay de Guerrero! ¡Ciatino! ¡A Tico San Miguel! ¡Dices! ¡El más sabroso! ¡Es otro rollo! ¡Flexi, Susa, El Rigo, Su esposa y Anet! ¡Cum, Cum, Cumbia! ¡Para el Casper, todo excepción! ¡Saya, Gines! ¡De la bella Francia! ¡Dice! ¡Tambaris! ¡Faineri! ¡Bonnie, Blanquita, Estrellita, Kitty! ¡Diabólico, Pilar! ¡Yamasaki! ¡Lanja, Chiquito, Chica, Flexi! ¡Dillas, Sin Amor! ¡Dillas, Arquilis! ¡Digas, Sabrositas, Sabrositas! ¡Huepa, huepa! ¡Dangas de Guerra! ¡Baltitos Baggins! ¡El más sabroso! ¡Sabe con la banda! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Van el Cropping! ¡Yles del Bache! ¡Por F-08, Hidro! ¡Van el Scorparound, Tortis, Hidrox! ¡Por F-08! ¡Sigo Rolly Mix! ¡El Parado, El Perico, La Niña, Drekki! ¡Yo firman quien manía! ¡Rows! ¡Yo que es! ¡Casco, Piste y en el Cielo! ¡Palmosito, Ruta 25! ¡Lanito Vera! ¡China, Vera, Lanito, Samurai! ¡Donnie Estrella! ¡Héctor Rivera! ¡El más sabroso! ¡Ponte a gozar! ¡Ese Prichín! ¡Y todos los Luquinenes! ¡Los de las 7, Hobby Fly! ¡Tapa C, Sique! ¡Guadalupe, Tresco! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva de Guadalupe, Bendice, Samurai por su calidad! ¡Sin igual! ¡Inmorros, Papalota, Trascala! ¡Calles, Darcy! ¡Vemos Toroja, Nadia, Elizabeth! ¡Viva, Quince! ¡La linda Isby! ¡El más sabroso! ¡Sabe! ¡Que se escuche mi saludo bien perrón! ¡Para mi chabaco, el de Pusir! ¡Glano, Chicha, Gabacho, Navarro! ¡El Canelo! ¡Tapoco, Capocas, Cadenas! ¡Magic! ¡Perra, El Pocho, Hueso, Zulo! ¡Fuera, La Cumbia, Chihuahua! ¡Siempre en el Cone! ¡El más sabroso! ¡Palo, Seidalgo, La Cumbia, Chihuahua! ¡Pom, pom, pom! ¡Ponte a bailar! ¡Pom, pom!